tus latidos irán a mil por segundo. Por primera vez llega a Ribeños Matías Valdés. Podés adquirir tu entrada anticipada por mercado pago al tres cuatro uno tres veintiuno sesenta y ocho treinta y nueve o en la boletería del predio. No te pierdas esta noche emocionante desde Uruguay Matías Valdés. Sábado veintitrés de noviembre Matías Valdés en la Horacio Pueblo Peña, a Ribeños, Buenos Aires.